Esto suena tripácito, esto suena tripácito, pura calidad, pura calidad El Carter Pila, Car Out El Carter Pila, Car Out No sé vivir sin tu amor No sé vivir sin tu calor Negar esta verdad sería como negar Que el cielo se refleja en el mar ¿Por qué sufrir habiendo tantas ganas? ¿Por qué vivir haciéndonos pedazos? ¿Por qué morir del alma y no del cuerpo? ¿Por qué insistir en tantas situaciones que nos dañan por dentro? El Carter Pila Car Out Tu más hermoso sueño en primavera Como quisiera ser el cuerpo que se empeñe En conquistar tus valles y fronteras Como quisiera ser el fuego que devore Con ardiente pasión, un piel de seda Como quisiera ser de todos tus amores El que calme tu sed, borre tu estrellas Como quisiera ser tu sal tu nuevo día Como quisiera ser tu paz, ser tu alegría Como quisiera ser el cuerpo que te enseñe La magia del amor día tras día Como quisiera ser tu sal tu nuevo día Como quisiera ser tu paz, ser tu alegría Como quisiera ser el cuerpo que te enseñe La magia del amor día tras día En las mezclas, en las mezclas DJ José Ángel Campos DJ Luisito B El Carter Pila Car Audio En una cama de hotel Nos sorprendió la mañana Ropa en desorden y tú La mujer habilitada Los desayunos, señor Para la suite 9-11 Matemos test al llamar Solo el silencio responde Es que estamos llamándonos En la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas El agua de los males calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte, nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Na, 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 na En una cama de hotel Veo el silencio en el alma Dos cuerpos muertos de sed Entre unas sábanas blancas Casi dos meses después Cuando en el futuro esperabas Te convencí de mi amor Casándonos de mañana Seguimos amándonos En la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas El agua de los males calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte, nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Na, 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 na Puras notas de salsa A cargo de DJ Luisito Més DJ José Ángel La primera vez que te hice el amor Sé cómo respirar El pétalo de una flor No sé cómo fue Tampoco cómo pasó Cuando la llamé Me digo hacia el auto Voy Ella se subió Comenzamos la pasión Cuerpo, cuerpo, piel, a piel Nuestras ganas haciéndose La primera vez que te hice el amor Fue cómo respirar El pétalo de una flor La última vez que te hice el amor Tal vez no fui yo Pero fue mi corazón Y se marchó Me dijo llorando Te entregué mi amor Porque a ti te amo Sé que hoy tal vez Jamás yo te vuelva a ver Pero quiero que tengas presente Que siempre te amaré La primera vez que te hice el amor Fue cómo respirar El pétalo de una flor La última vez que te hice el amor Tal vez no fui yo Pero fue mi corazón El carter pila Yo siento hundirme Car audio Y me estremezco Propietario Si veo caer tus lágrimas Raymond Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Tu abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a empujar tus lágrimas Lágrimas Lenguaje mudo de tus penas Lágrimas La pichada voz de tu tristeza Lágrimas La expresión mojada de tu alma Lágrimas La visible muéstrate Que me amas Lágrimas Que pasiones son de así De heridas Lágrimas Del dolor profundo De alegrías Lágrimas La palabra fiel que tú No ocultas Lágrimas La verdad final Que tú No ocultas Lágrimas Producciones José Ángel Campos Producciones Richard Coa Star Music Meme Smith Página Meme Tequera En sesión de mes En sesión de mes DJ José Ángel Campos Él me ha contado que vive Tan solo por verte a ti Tú me has contado que Él es tu único amor Él me ha contado orgulloso Que siempre te ha sido fiel Te ha sentido dichosa Hablando de él Él ha sentido en su cuerpo tu calor Tú le has mirado a los ojos pidiéndole amor Él ha llenado de flores tu amor Tú le has besado las manos con tanto amor Isabel Isabel Estoy pensando en ti Me alcancé Es el testigo fiel Yo también me enamoré de ti Isabel Quiero decirte adiós DJ Luis Cintos Pídeme lo que quieras Yo haré lo que tú digas Pero nunca me pidas Que te dejes de querer Yo no podría Cariño, ¿para qué? Quiero la vida Es sostregar el amor y mundo El perdón Es arrancar un corazón Que aún palpita Y no se puede vivir Sin el corazón No, por favor Tú jamás me lo digas No, por favor Ni lo intentes pensar Que tu cariño para mí No tiene precio Y aunque tú me lo pidas No te podré olvidar ¿Por qué te quiero tanto, mi amor? Es que te quiero tanto Como una sonrisa Mierda mi voluntad ¿Por qué te quiero tanto, mi amor? Es que te quiero tanto Mi mundo de ilusiones Se vuelve realidad ¿Por qué te quiero tanto, mi amor? Es que te quiero tanto Que me enloquece el alba No lo voy a negar Porque te quiero tanto, mi amor Es que te quiero tanto Que por ti yo he cambiado Tengo que confesar Porque te quiero tanto, mi amor Porque te quiero tanto Pero nunca me pidas, nena Que te deje, que te deje de querer Porque te quiero tanto, mi amor Porque te quiero tanto Sin tu cariño ¿Para qué? ¿Para qué quiero la vida? Porque te quiero tanto, mi amor Porque te quiero tanto Tú me enloqueces el alba Yo no lo voy Yo no lo voy a negar Porque te quiero tanto, mi amor Porque te quiero tanto Es que por ti yo he cambiado Lo tengo Lo tengo que confesar Así se fue tu cariño Con alas de fuego Amor Y el suplicar de mi voz Se cortaba en el viento Consejos mil aprendí Sin embargo Y no puedo Hacer gala de señor Y aguantar este llanto Con que dos mil aprendí Con que dos mil aprendí Sin embargo Y no puedo Hacer gala de señor Y aguantar este llanto Que quieres de mí Dime que necesitas tener Ya has juntado tu piel De mi piel No te basta con eso Dejar de sentir Es igual que dejar de vivir Empezar un camino sin fin Y probar tiempo el tiempo No preguntes si es sincero Mi dolor no es pasajero No es de piedra el corazón Ni de hierro esta pasión No hagas más largo el momento Vete y llévate tus besos Que hace más daño vivir Que aprender a estar sin ti Amor de papel Fuiste solo un amor de papel Una luna pintada de miel Una gota en el mar De mis tristezas Que puedes querer Si eres solo un amor de papel Un recuerdo que arranca la piel Una excusa de Dios para mi vida Que puedes querer Si eres solo un amor de papel Un recuerdo que arranca la piel Una excusa de Dios para mi vida Un amor de papel Fuiste un amor de papel Fuiste solo un amor de papel Fuiste solo un amor de papel Una luna pintada de miel Una gota de mar En mi tristeza Amor de papel Fuiste solo un amor de papel Así, así, así Así se fue tu cariño Con alas de fuego, amor Amor de papel Fuiste solo un amor de papel Consejos, consejos, consejos Mil aprendí Más sin embargo no puedo Amor de papel Fuiste solo un amor de papel Si aguantar, si aguantar este llanto Dime lo que necesitas Que quieres de mí El carterpila Car audio Lleno el papel de mi infancia Con penas y heridas Escribo entre páginas blancas Lo que fue mi vida Y una sonrisa de amor Se nota en mis labios Y en esa página tú La única que habla de amor Es tan bonito mirar Lo bello de una tarde Es tan difícil Esa tu dulzura Y tu abandono Niña ingenua Te robo tiempo a mi tiempo Te adueñaste de mi amor Me has cambiado el corazón Y hasta el timbre de mi voz Es diferente Cuando pronunció tu nombre Y hasta el viento Y hasta el viento Me devuelve tu fragancia Y esa página de amor Y esa página de amor Tú en la distancia Esa página de amor Viene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura Y tu abandono Y en esa página tú La única que habla de amor Niña ingenua Niña ingenua Me ha robado el corazón Te adueñaste de mi amor Esa página de amor Y en esa página de amor Viene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura Y tu abandono Cada página de amor Viene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura Tu pureza, tu dulzura Y tu abandono Tu pureza, tu dulzura Cuando pronunció tu nombre Y hasta el viento Me devuelve tu fragancia Y en esa página tú Y en esa página tú Y en esa página tú Esa página de amor Viene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura Y tu abandono Tu pureza, tu dulzura Y en esa página tú 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 Gracias por ver el video. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal.